Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mutt. Y ahora sí que vamos a ver un video muy lamentable, en la cual estos comunicadores y pseudo intelectuales, pues simplemente quedan totalmente como imbéciles. ¿Y por qué lo digo? Porque Leo Zuckerman y José Cárdenas, además de comentarios misóginos y machistas, pues terminan insultando a la cocholata Claudia Sheba. Hay que recalcarles, que no sorprende lo más mínimo, los comentarios tan lamentables de estos individuos, y en los cuales hay que exhibirlos. Si querían darse a notar, si querían que se les exhibiera la forma misógino y machista, repito que son, pues simplemente hay que hacerlos populares. Antes de ir directamente con eso, les voy a resaltar unos comentarios, porque la gente está muy enojada por los comentarios que hicieron. De hecho, me parece sorprendente que lo sigan, que lo puedan revisar, o simplemente a lo mejor no pensaron en el momento. Y lo más lamentable y lo más triste de esta situación, es que van a escuchar cómo lo celebran, lo gozan y se ríen de dicho insulto. Muchos comentarios están con todo. Muchos dicen, aclaro, que hay que recalcarles algo, muchísimos amigos, amigas, que como hemos comentado en ya semanas pasadas, últimamente vamos a ver cada vez más seguido el ataque de estos pseudo periodistas, muchos intelectuales y muchísimos empresarios en contra de las cocholatas de lo que viene siendo Morena. Obviamente está Claudia Sheba, Marcelo Ebrard, lo viene siendo Adán Augusto, Ricardo Monreal, el del Partido Verde y el doctor Noroña. Y se va a ver que se les va a atacar cada vez más, porque saben que cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, no solamente tienen muchísima mejor capacidad y son mejores candidatos para ser presidentes que cualquiera de la oposición, sino que saben que cualquiera de ellos que sea elegido por la encuesta, va a ser él o la presidente de nuestro México. Entonces, ya dicho eso, pues vamos a ver los comentarios. El Claudia está con el pueblo. Falocentristas, cuando acosan a nuestras niñas y adolescentes, dicen, ya no aguantan la reata. Van a ver que eso lo dicen curiosamente ellos. Las pueden violar o tener sexo con ellas. Es lamentable. Miguel, es insoportable y de las peores basuras del periodismo de antaño. Muchos estamos apoyando igual a la doctora Claudia Shevan. Somos mujeres haciendo historia. No sé por qué les duele a estos señores que vean que una mujer se haga triunfante. Ellas vienen de una mamá, tienen tías, abuelas, hijas, etcétera. Y simplemente, independientemente de género, pues tienen la capacidad, independientemente de género, independientemente de la edad, porque igual les voy a mostrar un comentario de Rafael Cardona. Y curiosamente, son los mismos, el mismo grupito que se maneja otro comentario misógina contra la actual secretaria de Gobernación. Bueno, como dice Jorge Hernández, el verdadero peligro son estos miserables periodistas. Son unos cretinos. Huls puso, ojalá que las esposas de este par de ineptos se aguanten jalar la reata. Por las formas, yo creo que sí. Mauricio Rodríguez, dos adultos mayores sin su pensión. Y es hora de empinar a par de pañolado. Abril 64, imagínate si lo dicen. Quizá no se dieron cuenta que sigan en vivo. Que no dirán en privado. Nada nos debe sorprender. Andrés García, no me sorprende, son peor que el excremento. Arturo Torres, le digo, la gente está muy enojada, son unos verdaderos payasos del chayote. Y Víctor Morales, y todavía se dicen líderes de opinión. Muchísimos comentarios. Juan Carlos Herrera, pinches corrientes. Par de chef, ya saben cómo es. José Eduardo Espinosa Carrizales, hijos de Buda. Son un par de corrientazos. Patéticos. Hinches misóginos. Así se expresan en TV, como lo harán en privado. Imagínate los lamentables comentarios de cada uno de ellos. Denise Dresser. Vamos a ver si la Dresser, esa feminista de antaño, que se respeta lo que hizo en su momento, pero ya vemos que realmente lo que les ha interesado, siempre estuvo interesado en el chayote. Vamos a ver si responde acerca de algo de esto, porque, pues hasta ahorita ha quedado muda como momias, como caracteriza a estos chayoteros. Igual, independientemente del género, sea hombre, sea mujer, o independientemente de la edad, ni que sea muy grande, ni muy chico. Porque el chayote es parejo para los que sí les gusta ese tipo. ¿Qué onda con estos güeyes? Sí, la gente igual piensa que, yo considero que no se dan cuenta que estaban en vivo, porque para decir esas babosadas, imagínate hasta dónde debe llegar tu rencor, a lo que tiene que representar la cuarta transformación, o el no tener acceso a los chayotes que les daban los gobiernos anteriores. Soy Fabi, puso qué cara poner a sus esposas, hijas, hermanas y amigas. No puse a su madre, porque no creo que tengan. Nacieron en una cloaca. Lo puso Soy Fabi, Lapisto Luca, y radian felicidad al saber que Marcelo los tiene contemplados para regresarles el chayote. Les digo, acá eso es muy importante, igual amigos del video, no se enfrasquen. Van a tratar de generar divisiones entre los diversos cocholatas que van a ser, repetimos, se le tiene que apoyar sí o sí, si creemos que siga la cuarta transformación, quien sea él o la elegida por la encuesta. Vas a ver que se atacan a Claudia, a Marcelo, a Dan Augusto, Ricardo Moral, y van a atacar, a buscar que se ataquen entre ellos mismos, cuando sabemos que esto viene de la gente conservadora, que viene siendo la gente de la derecha, estos pseudo intelectuales, estos pseudo periodistas, que van a buscar enfrascarse en eso, porque la única posibilidad que tendría la oposición, es la única, es generar una división en el partido de la Morena, en la cuarta transformación, y que se empiece ahora sí que a dispersar el voto, que sí queremos realmente el cambio, que siga con la cuarta transformación. Puso Víctor Jiménez, la misoginia de esta gente es en verdad enorme, y hay gente que aún los ve y cree en ellos, qué desgracia, en pleno siglo XXI, exista tanta ignorancia de parte de mucha gente, hay que exhibirlos, yo les decía, porque mucha gente luego dice, ¿por qué sirves, exhibes ese tipo de videos? Porque es muy importante que la gente, aunque no lo cree, mucha gente que todavía cree en José Cárdenas, que recordemos igual los lamentables comentarios, que hizo hacia el hijo del presidente, como menor de edad, y Leo Zuckerman, los comentarios que igual se avienta, pues acá está, muchos lo toman como verdaderos y serios comunicadores, periodistas, intelectuales, entonces hay que exhibirles la verdadera cara o rostro que tienen ellos, que a falta de chayote, pues le sale su verdadero yo. Muchos, muchísimos gente, Julio Goitia, pobrecitos, piensan que son como el presi, doble buena gente, pero en verdad se van a enfrentar a una presidenta muy férrea, de duras convicciones, le repito, cualquiera que sea elegido por la que viene siendo la encuesta, cualquiera de nuestras corcholatas, va a seguir con la cuarta transformación, y va a ser un excelente trabajo, como jamás se imaginarán los partidos políticos de oposición. A una vez esto, hay que aclarar igual ninguna de las corcholatas va a llenar los zapatos del presidente López Obrador, pero al menos deja tranquilidad, que saben que va a seguir con los preceptos de la cuarta transformación, y que va a permitir que México siga creciendo. Hay muchísimos comentarios, acá se los dejo si lo quieren revisar, la nota de hecho la subió la Catrina Norteña, esta ciudadana que es muy valiente y sube muchas noticias de este tipo, y vamos a ver acá como, le repito, la misoginia no va solamente con ellos, pues simplemente, aquí lo dice, acá este bueno es de Rafael Cardona, el cristalazo, no se ve que lo dice, bueno ahí está, el cristalazo, el cristalazo por Rafael Cardona, al parecer a muchos y a muchas les molestó que Luisa María Alcalde, sea nueva secretaria de Gobernación, que dicen que no está preparada, y vean los comentarios que dice, Luisa María Alcalde que asume este nuevo encargo, pero queda un hueco en esta última dependencia, lo que refleja que el presidente no tiene entre su planilla gente, para asumir estas responsabilidades, muchísimos comentarios, hay muy fuertes, no se los puse para no salirnos del tema, y pone Luisa María Alcalde, con 36 años, él licenciada en Derecho por UNAM, es hijo de abogado, asesor laboral y sindical Arturo Alcalde, le dicen muchas cosas, pero al final vean esto, personas muy allegadas, y con amplia amistad, con el populista mandatario, obviamente Rafael Cardona, de los chayoteros, que más le ha dolido perder su chayote, pues simplemente sale a decir este tipo de babosadas, en este caso, amigos y amigas, si se dan cuenta, los opositores conservadores, estos de la derecha, les duele muchísimo, primero, que si los perfiles académicos, ya vimos que les gustan los doctorados, en Harvard, no sé, en Oxford, en diferentes universidades, obviamente en extranjero, y también si están muy jóvenes, no les gusta, porque sienten que ellos, los dinosaurios de la oposición, pues simplemente son los que tienen que seguir gobernando, pero curiosamente, ni mientras más preparador es mejor, ni mientras más edad tengas es mejor, repito, no sé, ahora sí que no es una limitante, ni el perfil, ni es una limitante, tampoco la edad, tanta gente con licenciatura, puede ser muchísimo mejor trabajo, el presidente López Obrador, con licenciatura, ya demostró, que ha hecho, sobre todo, no nos vamos a enfadar, en muchos temas, en lo que viene siendo el sector económico, ha hecho muchísimo más, que esos doctorantes de Harvard, y doctorantes de Oxford, o diferentes universidades, que bueno, ya lo vimos, y cuando se quiere, se puede, y cuando tienes un poquito, de conciencia humana, y sobre todo, velar por un pueblo, que te eligió, democráticamente, y te pones a trabajar, pues simplemente, es dar resultados, obviamente, esta gente, que le gusta a estos panistas, principalmente, que les gustan, ese tipo de papeles, mientras más grande el rango, mientras más importante, el título académico, pues ya vimos, que nos dejaron en un relajito, desde más de casi 100 años, pero bueno, como les repito, ni la preparación académica, ni la edad, es una limitante, para hacer un excelente trabajo, y seguro, que la nueva secretaria de Gobernación, lo hará correctamente, porque el presidente, si se dan cuenta, cuando elige a alguien, para un trabajo, lo hacen correctamente, vamos a ver el video, amigos y amigas, es muy lamentable, se los voy a dejar, para que lo veamos, y luego, lo platicamos. Tu punto de vista, en lo que muchos están viendo, como una verdadera montaña rusa, hoy escribí, estaba leyendo una colaboración, de Roberto Samarripa, en el periódico Reforma, donde dice, por el bien de todos, primero la encuesta, genial, ¿Cómo estamos? Leo, ¿Cómo te va? Buenas, tú dices que a lo mejor, Claudia, no aguanta, no aguanta el jalón, de esta riata. ¿Qué pasó querido Pepe? Muy buenas noches, mira, déjame decirte lo que pienso, primero, número uno, pienso, el que va a tomar la decisión, de quién va a ser el candidato a Morena, es el presidente López Obrador, yo no creo que va a ser, la encuesta, en la que va a decidir, quién es el candidato, en este sexenio, donde todo lo controla, el presidente, no se mueve un lápiz, en Palacio Nacional, sin la aprobación del presidente, yo no veo, que el presidente vaya a quedarse fuera de la decisión más importante, más trascendental de su sexenio, que es quién va a ser el candidato de Morena a suceder. Dos, también pienso, por las señales que hemos visto durante todos estos meses y semanas, que la candidata favorita del presidente López Obrador es Claudia Sheinbaum, que es su plan A. Y la gran pregunta, ahora que salen estas reglas, que sacó el Consejo Nacional de Morena, es si Claudia Sheinbaum se puede caer en los 72 días de campaña, que no va a ser campaña, pero ese es otro tema, en estos 72 días de campaña, rumbo a las cinco encuestas que se levantarán a finales de agosto. Y yo creo que Claudia se podría caer por dos razones. Una, que haga una campaña que sea desastrosa, tremendamente mala, que se vea que es una candidata intransitable, o dos, que cometa errores garrafales, ¿no? De esos errores que le cuestan la carrera política a los aspirantes a un puesto de elección popular. ¿Te das cuenta, Pepe, que tanto Marcelo Ebrard como Adán Augusto López Hernández, tienen incentivos para descarrilar la campaña de Claudia Sheinbaum, y para que cometa errores? Nada más quería que dejarles la falta importante, amigos y amigas, les repito, si se dan cuenta, qué comentario tan lamentable aguantará la reata. Imagínate, para tener tantita madre, como dijo esa señora, pues no tiene madre, pues por eso no se le menciona, sus hijas, sus esposas, sus amigas, y todo ellas, que con qué cara las puedan ver, y ahora que se rían, lo aceleren y se burlen, es lamentable. Por otra parte, como les decía desde el principio, amigos y amigas, no duden ni por un segundo, que ellos van a buscar cualquier estrategia, para desestabilizar lo que es el movimiento de la Cuarta Transformación, van a buscar que haya un pleito, inventado obviamente, por lo que viene siendo la oposición, donde simplemente, ya viste, menciona, Leo Sturman al final menciona, hay que, según Adán Augusto y Marcelo Ebrard, están buscando descarrilar lo que viene siendo la doctora Claudia Sheinbaum, cuando la realidad de las cosas, es que entre las corcholatas, hay un ambiente pacífico, la realidad de las cosas, es que es una competencia, va a ganar el más preparado, y lo más importante, amigos y amigas, al fin y al cabo, la gente es la que va a votar, y va a elegir quién va a ser la próxima, o el próximo presidente de México, porque sabemos que de Morena, y la Cuarta Transformación, va a salir esto. Amigos y amigas, hasta aquí la participación, si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten la información, para que más gente se entere de esta noticia, y de favor, apoyanos con un poderosísimo like, y además, de favor, ponos tus comentarios, que son muy importantes, y recuerda amigos y amigas, transmitirlo, con todos tus conocidos, todas tus conocidas, y este video llegue a muchísima más gente, amigos y amigas, no me hay más que desees por su tiempo, por su valesísimo espacio, nos vemos en la próxima.